Bueno pues, continuando nuestra conferencia, vamos a otro país que lamentablemente está enfrentando también un régimen autocrático con un personaje que no llega a la bufonería de Hugo Chávez, pero que realmente, como decimos los cubanos, es un tipo pesado. Soy uno de los políticos más pedantes que existe en el mundo moderno, Rafael Correa. Muy pedante, muy pedante. Para hablar de Ecuador tenemos aquí a un amigo, Marcel Feroz, quien fuera cónsul de su país. Marcel, muy buenas noches, muchas gracias a Pedro y Alexis, organizadores de este evento. Gracias por acompañarnos. Bueno, Ecuador puede ciertamente ser el caso más grave, más patético de lo que estamos comentando. Y solamente para que tengan una idea, y digo esto por las características del individuo, de Rafael Correa me refiero, y por las características del tejido social propiamente de Ecuador. Y solamente para que tengan una idea, analizando a los países que estamos aquí comentando, Rafael Correa fue elegido presidente en el 2006, cuando nadie en el país lo conocía. Esta es la gran realidad. Había sido ministro de Estado, ministro de Economía dos meses, y esa había sido toda su carrera política. Sin embargo, en dos o tres meses, levantó una candidatura y ganó la presidencia. No es el caso de Ortega, ya era un personaje, no es el caso, pues ni se diga, de Fidel Castro, no es el caso de Chávez, allá había dado un golpe de Estado. Que otro país, no es el caso de Evo Morales, que era un dirigente ya conocido, un dirigente cocalero. Pero Correa vino de la nada, y con mucha audacia, que es lo que lo caracteriza, consolida un frente, y bajo el eslogan de que él iba a acabar con la partidocracia, gana la presidencia en mi país. Y fue elegido para un periodo de cuatro años, el año 2006. Y estamos ya en 2012, y sigue ahí, y tenemos elecciones del próximo año, donde él, con toda seguridad, va a ser candidato, y con muchas probabilidades de ganar. Entonces tenemos ya, hemos cumplido un lustro de revolución ciudadana, como se llama en el Ecuador la franquicia, y estamos ya iniciando el nuevo quinquenio. ¿Qué es lo que nos ha dejado, qué es lo que nos han dejado estos primeros cinco años? Nos han dejado un desmantelamiento total de la institucionalidad democrática en el Ecuador. Los pilares de la democracia, la libertad de prensa, el sistema judicial, la libertad de expresión, han sido minados, dinamitados en la base, en el Ecuador. Por lo tanto, realmente, no existe democracia. ¿Pero cómo opera esto? Claro, aquí se ha hablado de la franquicia, se ha hablado del libreto, ¿verdad? El libreto de la Asamblea Constituyente, el libreto de la Constitución. Aquí está la Constitución del Ecuador, casi 500 artículos. Esta es una edición de bolsillos, no se engañen. Ya vamos a ver qué nomás hay aquí. Pero en realidad, más allá del libreto que yo coincido, que proviene en mucho de Castro y de su experiencia, pero también yo creo que va mucho más atrás, va aquí por lo menos 500 años hacia atrás, y creo que hay mucho de Maquiavelo en ese libreto. En todo caso, se ejecutan también con una precisión casi quirúrgica y matemática, como ejes, a manera de ejes paralelos, ciertas maniobras. Por ejemplo, en primer lugar, se construye a este personaje mesiánico, a este personaje mítico, semidios, se lo construye a través de cadenas permanentes de radio y televisión, vallas, propaganda, todo muy bien organizado, muy bien hecho, en donde subliminalmente se convence a la población de que este personaje realmente es quien piensa por ti. Es él el que decide lo que le conviene al país y lo que le conviene al ciudadano, y que por lo tanto hay que respetarlo, hay que seguirlo. En segundo lugar, se comienzan a ocupar todos los espacios de poder. La Asamblea Nacional, que es así como se llama ahora el Congreso, pero adoptando lenguaje revolucionario, es una dependencia del gobierno, del Ejecutivo, en los espacios de poder. No, se ocupan los espacios de poder, la Asamblea Nacional es una dependencia del Ejecutivo, ahí no se fiscaliza, se ha renunciado a esa función, y así la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los organismos de control, las Intendencias, todas son ocupadas desde el Ejecutivo. Por lo tanto, ahí no hay responsabilidad de nadie. Y aquella sentencia de que en democracia no existe funcionario sin responsabilidad, pues, no existe. El control de la justicia. También es el siguiente paso, paralelo, otro eje más. Y en el Ecuador, la justicia, como operó este eje, fue realmente de una manera increíble. El presidente propuso una consulta popular, en donde se habló de toros, en donde se habló de casinos, también se puso esta cláusula, o esta pregunta, esta pregunta, en la que si el pueblo aceptaba que se reformaba la Constitución, que ya establecía un mecanismo para nombrar a los ministros de la Corte Suprema, para que por una sola vez se le diera al presidente la facultad de nombrar una comisión de tres personas, para que reestructurara a toda la función judicial, como en efecto sucedió, aunque no tuvo mayoría en la consulta popular, sin embargo, él igual impuso como que lo hubiera ganado y nombró una comisión de tres personas, presidida por un ingeniero, que reestructuró toda la función judicial del Ecuador. El otro eje paralelo a estos es el control de los medios y de la prensa. Eso, obviamente, en el Ecuador se ha realizado a través de la persecución a los periodistas, a través de la confiscación de medios de comunicación, radios, canales de televisión, periódicos, a través de una campaña sistemática, en donde se identificó a la prensa como al opositor, como al enemigo. A falta de partidos políticos y a falta de oposición, se identificó a la prensa como el sector opositor y, por lo tanto, canalizó toda esa energía en contra de los medios de comunicación. Y, por último, el eje del miedo y del terror, en donde no solamente la prensa se autocensura, porque tiene temor y tiene miedo, sino que también los ciudadanos. Los ciudadanos no se atreven a opinar, no se atreven a manifestar su pensamiento, porque tienen miedo de alguna represalia, de alguna consecuencia. Entonces, en ese escenario y con esos poderes absolutos, del presidente, comete grandes abusos. Pero en el Ecuador esos grandes abusos, y por lo menos en unos casos, tres casos que les voy a señalar, también le han regresado al presidente a un costo. Estos abusos han tenido un costo y le han regresado como un verdadero boomerang. Uno de ellos es la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Una sublevación de la tropa policial, por un asunto de una reivindicación salarial que ellos pedían, esto sucedió en el regimiento policial más grande que hay en el Ecuador, en la ciudad de Quito, el regimiento Quito. Que entre paréntesis, no era la primera vez que sucedía. Varias veces había habido ahí motines, porque ahí es donde se concentra la mayoría de la tropa policial. El presidente acude a ese levantamiento y en una actitud prepotente, perdió el control y sucedieron hechos que enlutaron al país realmente, porque el presidente en vez de escuchar a estos cadetes policiales que querían simplemente una reivindicación salarial, los enfrentó, los amenazó, los insultó, se abrió la camisa, pidió que lo mataran y lo pudieron haber matado y se expuso a que efectivamente le faltaran el respeto, casi lo lincharan. Y luego él, con ese poder mediático que tiene, le dio la vuelta a lo que había sucedido y inventó, construyó la teoría de un intento de golpe de Estado. ¿Verdad? Entonces, inclusive acusó al Instituto Interamericano de Democracia aquí, que semanas antes habíamos tenido a un invitado al expresidente Lucio Gutiérrez, como a tantos otros expresidentes, Lacalle, Dualde, etc., que han concurrido a ese foro, pues él acusó que en Miami se había reunido la oposición a conspirar y que efectivamente ahí habían planificado el golpe de Estado. Y así lo dijo en una cadena televisiva en donde acusó al Instituto y todos los que estuvimos en esa conferencia pues salimos en esa en ese clip por la televisión en Ecuador. Los juicios a la prensa. Prevalido de este poder también, el presidente Correa decide que él tiene que enjuiciar a todo periodista, a todo cronista que opine en contra de él. Y así lo hace en contra del universo, así lo hace en contra de los autores de una investigación periodística que luego se plasmó en un libro que ustedes conocen, los autores del gran hermano, en donde se producen imposibles jurídicos. En el caso del universo, por ejemplo, no solamente que demanda al autor del artículo, sino que demanda a los dueños del diario y demanda a la persona jurídica, lo cual es imposible porque una persona jurídica no puede ser autor de un delito penal. Sin embargo, los jueces que habían sido nombrados por él en esta reestructuración fallan a favor de él y lo condenan al universo a pagar 40 millones de dólares. Él había demandado 80, los jueces le dan solamente 40. En el otro juicio lo condenan a los autores del gran hermano a pagar 5 millones cada uno, es decir, 10 millones de dólares. Esto causó tal escándalo interno e internacional que pronto tuvo que dar marcha atrás y finalmente los terminó perdonando, ¿verdad? Los terminó perdonando en contra de su voluntad, pero él ya había perdido realmente había perdido esa batalla porque había actuado de una manera que no correspondía. ¿Verdad? Lo último, el último acontecimiento es la marcha indígena. Por primera vez salen a las calles los sectores indígenas del Ecuador, pero él los enfrenta, decide enfrentarlos en vez de conversar con ellos, abrir un diálogo, una mediación, escucharlos, los enfrenta y sin embargo los marchantes llegan a Quito cuando el presidente había tratado por todos los medios de que no llegaran, de que no se diera esta marcha. Sin embargo, ellos marchan por 15 días, son noticia nacional e internacional durante 15 días y llegan a Quito y cumplen con su objetivo que es de manifestarse y entregar sus demandas al Congreso, a la Asamblea Nacional. Por supuesto, todo esto que les he comentado está aquí en la Constitución, ¿verdad? 500 artículos, esto tiene de todo, ¿verdad? Esto es un cántico, sin embargo, la parte medular es aquella del control, que habla de la transparencia y el control social. Ahí es donde está la trampa, es la que le permite a él captar todos esos espacios de poder que les hablaba al inicio. Yo el otro día leía, escuchaba o leía, veía en la televisión o leía por la prensa aquí, que había habido una consulta popular en Suiza. No sé si ustedes, consultaban al pueblo en Suiza si estaban de acuerdo en que la semana, la vacación, las vacaciones anuales fueran de cuatro semanas o de seis semanas. Y el pueblo en Suiza respondió en la consulta popular que debía ser de cuatro semanas, no de seis semanas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, no sé si aquí hay algún ciudadano suizo en esta sala, ¿quién es el jefe de gobierno de Suiza? ¿Quién es el jefe de gobierno de Suiza? ¿Cómo se llama? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es viejo? ¿Es joven? Nadie sabe, ¿verdad? Yo no sé. Creo que si hacemos la pregunta, creo que si hacemos la pregunta en Berna, pues tendríamos la misma respuesta. No conocen, los propios ciudadanos suizos no conocen quién es el jefe de gobierno. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque obviamente, miren ustedes, en Suiza, ante una pregunta de si quieren cuatro o seis semanas de vacaciones, el pueblo suizo elige que cuatro. ¿Qué es lo que existe ahí? Conciencia ciudadana, ¿verdad? Es un pueblo con conciencia, eso significa que es un pueblo educado, eso significa que es un pueblo informado y eso significa además que es un pueblo con una cierta integración cultural sana dentro de la sociedad. El hecho de que no conozcan, de que nadie sepa quién es el jefe del gobierno suizo, denota que ahí no existen caudillos. Es más, el concepto de caudillismo ni lo conocen. No lo conocen ni como concepto. tal vez en las universidades en Suiza en las facultades de ciencia política estudian el caudillismo como una aberración que se produce en ciertos países del mundo. ¿Verdad? Y luego la constitución suiza. No voy a decir que la conozco en profundidad, pero algo investigué y sé que es un documento muy simple. Es un documento que simplemente describe la parte orgánica de la funcionalidad del Estado, cómo funciona, cómo se integra, etc. En cambio, en el Ecuador y en los países del ALBA tenemos estos libretines. Aquí hay 500 artículos. ¿Verdad? Pero que no nos sirven mientras tengamos caudillo, mientras no tengamos conciencia ciudadana y mientras entonces engañemos con estos libritos a toda la población. Conclusiones, por lo menos en cuanto al Ecuador. Sí, estamos viviendo realmente la etapa más grave en nuestra historia republicana. Y miren, y yo sé que ustedes conocen que hemos vivido etapas muy graves en el Ecuador, muy complicadas. Sin embargo, esta es la más grave. Este gobierno es el más autoritario y yo creo que ahí y está compitiendo en el Ecuador con tiranos de fuste que hemos tenido. Uno de ellos es Ignacio de Ventimilla, a quien Montalvo le dedicó las catilinarias. Sin embargo, yo creo que Rafael Correa lo supera ampliamente inclusive a ese gran tirano del siglo antepasado en el Ecuador. Por lo tanto, vamos a tener que reconstruir la democracia en el Ecuador cuando salgamos de esta pesadilla. Sin embargo, y coincido con Carlos, yo creo que sí tenemos razones para estar optimistas a pesar de esto. Porque en primer lugar, por lo menos en el caso del Ecuador, el peor enemigo de Correa es Correa. Él tiene, y en esto sí yo declaro que no soy un experto ni mucho menos, pero es público y notorio, es obvio que él tiene un desequilibrio emocional que tendrá que ser estudiado, analizado y curado en algún momento. Pero él es su propio enemigo. En segundo lugar, yo creo que a falta de una vocación democrática, que yo creo que nuestros pueblos no la tienen, lamentablemente, porque no la conocen, no la hemos tenido, no la hemos fraguado, no la hemos vivido, pero por lo menos en el Ecuador sí existe en nuestro pueblo una gran intuición que se dan cuenta cuando el líder no le dice la verdad, ya no les dice la verdad, los está engañando, es corrupto, los está utilizando. El pueblo nuestro, con una educación y una cultura política limitada, sin embargo, a través de esa intuición se da cuenta y puede tomar las decisiones del caso. Y por último, actos como este, los amigos que tenemos en el mundo, se demostró en el caso del universo, fue la reacción internacional la que causó que Correa haga lo que nadie pensó que él podía hacer, que es dar marcha atrás a una decisión que había tomado. Por lo tanto, yo creo que sí hay razones para estar optimista, aunque creo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que tener mucha fe y seguir adelante. Gracias. aplausos. Aplausos.